La salida de la torre, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana Primicia del sol de la mañana A las 8 y 4 minutos, me dice Álvaro Camaño que él tiene una primicia Tengo un dato impresionante, así mismo como decía el señor Andrés Sobre que el conflicto en Vallenuevo tiene picores políticos Tengo la información, sujeta a confirmación, pero tengo la información certera De una fuente confiable para mí, que el ministro Bautas Rojas renunció Y le presentó carta de renuncia al presidente de Emilio Medina ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Por eso es que se nota el picor en este conflicto No, no, Bautas es mi hermano, yo lo voy a llamar ahora mismo Ya matelo, que tengo la información certera De que Bautas Rojas, ministro de Medio Ambiente Le presentó cartas de renuncia al presidente de la República A ver si lo podemos confirmar de inmediato Y para conocer la situación de los incendios forestales El vice ministro de Medio Ambiente Ah, está yo el vice ministro Lo tenemos en la línea ya Manuel, hermano y amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, buenos días Manuel, es verdad, está diciendo aquí Álvaro Camaño Que él tiene la información de que el ministro Bautas Rojas Presentó la renuncia al presidente de Emilio Medina Yo sé que tú, que es muy difícil que hable de eso Pero tengo que preguntarte Lo que les puedo decir a ustedes Es que el señor Bautas Rojas está en la zona del incendio Ah, ok Yo estoy llamándolo, por eso es que no me coge el teléfono Parece que no hay señal por allá Pero él puede estar En la zona donde hay dificultad Pero él está en la zona del incendio Pero eso no impide que haya renunciado Es decir Bueno, yo no puedo decir que renunció Pero casi estoy seguro de que eso no es cierto O sea, usted cree que no es cierto Casi estoy seguro de que no es cierto Ok, Manuel, Andrés Ferrer Que es el director de la Fundación Moscoso Pueyo Dio una serie de informaciones aquí De que supuestamente Que ustedes tienen los mejores técnicos Para enfrentar los incendios forestales Pero que supuestamente Las medidas de prevención y de precaución Eran muy débiles, muy flojas Y dio unos datos, Marielena Sí, él habla de negligencia Al permitir que terratenientes Y pequeños agricultores Estén ocupando nuestros parques Se habló de que se está sembrando aguacate En la Sierra de Bauruco Se está sembrando Dice que encontramos ganado pastando En el Valle del Tetero Que en Isla Beata hay hasta una banca de apuestas Y habló de que cuando el presidente Medina En ocasión del incendio forestal anterior Fue a la zona Él se reunió con un terrateniente Con alguien que el señor Ferrer califica Como líder de los que ocupan ilegalmente El área Pero no permitieron Que el presidente Medina Hablara con los representantes De Pronatura De Propagaz Y de la Fundación Moscoso Pueyo Ya Bien, déjeme decirle dos cosas O sea, déjeme aclarar Algunas de esas cosas No debería ser eso Porque en este momento A nosotros Lo único que nos preocupa De verdad Es dedicar Son los incendios Y en eso Deberíamos estar dedicando Todos nuestros esfuerzos Pero como ustedes me han preguntado Yo debo contestar lo siguiente Mire, la mayoría de nuestros parques Fueron creados En situación de ocupación O sea Mucho La mayoría de ellos Ya había gente ahí Y mucha de esa gente No ha sido resarcida No ha sido Sacada Del área protegida Y está ahí Ciertamente Porque eso implica No solamente buscar recursos Sino también Es una acción De carácter social Que tiene Muchos elementos Envueltos Por eso En el caso Por ejemplo Del Parque Nacional De los Haitises El señor presidente De la república Creó una comisión Creó mediante un decreto Todo un programa Para ver Si este año O el año que viene Queda ese problema Resuelto definitivamente Un problema que ya tiene Cerca de 30 años Y así como ese Hay otros parques Que fueron declarados Con posterioridad A la ocupación De las personas Ahora bien En el caso Del año pasado Cuando el señor presidente Vino aquí Mire El señor presidente Vino aquí De manera sorpresiva Nosotros no convocamos A nadie Ahí El señor presidente Solo conversó Con el director De control Y prevención De incendio El señor Jerónimo Obreu Con más nadie Conversó al presidente Él le preguntó Él hizo El señor Jerónimo Le explicó El señor presidente Le hizo varias preguntas Y ahí El señor presidente Se fue convencido De que lo que se estaba haciendo Era lo correcto Más nadie Habló con el señor Presidente Navarro Y aquí Debo decirle En este momento Hay un señor De Comanero Del patronato De Comanero Que es el señor José Belio Guzmán Él está aquí Fajado Trabajando Coordinando Con voluntarios No es verdad Que no se le tome En consideración Pero ellos dicen Que no fueron convocados Tenemos un incendio Nosotros lo que tenemos Es que dedicarnos A apagar el incendio No podemos estar Convocando Para una labor De coordinación Con gente Que además Puede ayudarnos Y que nos ayuda En el Comanero Pero mientras tanto Es lo de incendio Es lo prioritario Viceministro Yo tengo la preocupación Que desde Principio de semana Que estábamos hablando Sobre los incendios Forestales El ministerio Tomó la política De minimizar los incendios De no asumir Públicamente El enfrentamiento Y la mitigación De estos incendios Y nos preocupa Que el señor Andrés Hablaba De que tenía Un avión Cisterna Que le daba dificultad Ponerlo al servicio Del ministerio De medio ambiente Para poder mitigar El fuego Entonces ¿Por qué razón No es política Del ministerio Hacer un llamado De alerta En estos casos De emergencia Para que otros Organismos de socorro De colaboración De voluntarios Puedan sumarse A esta A este gran esfuerzo De poder mitigar Este incendio Mire Déjeme decirle algo El ministerio No solamente Que ha expuesto Cada día Damos una información De cuál es la situación De los incendios Ustedes son testigos De ello Porque ustedes Me llaman cada día Y yo le digo Lo que está pasando Y yo no soy un mentiroso Yo digo la realidad De lo que está pasando Decimos El fuego Excepto El fuego Aquello El fuego Lo otro Y esa es la verdad Porque uno está En el terreno En el terreno De los hechos En segundo lugar En segundo lugar Aquí hay voluntarios De las comunidades Nosotros hemos hecho Exhortación A las comunidades A que participen Y efectivamente Aquí En Constanza Hay más de 80 voluntarios De la comunidad Trabajando Están también Las fuerzas armadas Trabajando Ahora bien No es cierto Que hay un avión Cisterna Que sirva Para controlar Incendios Yo quiero que se entienda De una vez y por todas Que solo En Estados Unidos El uso De aviones Cisterna Es bastante limitado Es más México Que tenía una fotilla De helicóptero Para eso Los eliminó Porque se dio cuenta Que eso No le es útil Los incendios Foretales Se combaten Esencialmente Mediante acción manual Porque un avión Imagínese usted ¿Cuántos galones Puede utilizar un avión? ¿De dónde se va a surtir? ¿De dónde se va a surtir Para después devolverse Y regar y todo? O sea Es una logística Que no se puede utilizar En este país Y entonces Nosotros quisiéramos De una vez y por todas Que saquen la idea De que hay una actitud Negligente del ministerio Para utilizar los servicios De alguien Que puede utilizarlo Para regar agricultura Pero no para Atacar incendios Forestales Yo quiero que me digan ¿Por qué un incendio En Estados Unidos Dura hasta un mes Para poder controlarlos Cuando ellos tienen Toda la tecnología? Sí El señor Ferrer Son bomberos forestales Porque es una labor Esencialmente manual El señor Ferrer Destacó la capacidad Del departamento De control de incendios Del ministerio De medio ambiente Citó específicamente A Jerónimo Abreu Y William Rodríguez Y reconoció Que ellos Están certificados Como capacitadores Por el servicio Forestal De Estados Unidos Entonces Eso no está En discusión Usted decía Ahora la prioridad Es apagar el fuego Pero yo comentaba Que si bien Debemos apagar ese fuego Es importante ver Cuál es la causa De este síntoma De este síntoma Que es reincidente Lo tenemos constantemente Y en diferentes puntos Incendios van a existir Siempre Yo quiero Yo no quiero De ninguna manera Minimizar Porque cada incendio Hay que atacarlo Y cada incendio Hace daño Pero así como nosotros Vamos a tener Terremotos Huracanes Vamos a tener incendios Pero permítame Terminar la idea Es que ellos dicen Que no estamos hablando Del fuego natural En todo bosque Que estamos hablando De incendios Provocados por la Ocupación ilegal Ocupación ilegal Que usted reconoció En principio Entonces mi pregunta es ¿Cómo se va a enfrentar eso? Esos miles Esas miles de personas Que están ocupando Ilegalmente Nuestras áreas protegidas Y que esas personas Están protegidas Por terratenientes Que están vendiendo La madera Que nos pertenece A todos Y ocupando Dañando tierra Que debió Estar dedicada A siembra de pinos Sembrando alimentos Para el presupuesto De su empresa Y de su familia Robándose El agua La flora La fauna Típica de los bosques De todo el país Se lo están robando Para dos o tres O sea ¿Cuándo y cómo Vamos a enfrentar esto? Bueno Mire Déjeme decirle algo Nosotros Nosotros Sembramos Nosotros Sí sembramos Mucho El ministerio El ministerio Medioambiente Siembra Cada año Millones Y millones De árboles Y están ahí Plantados Que lo pueden Ir a ver Nosotros No propiciamos Ocupación De terrenos Nosotros decimos Que hay una parte De los parques Nacionales Que está ocupado Por zonas Que estaban ahí Desde antes De la creación De esos parques No hay nada Que hacer con eso Ya No hay nada Que hacer Claro Y se han hecho esfuerzos Y muchos han sido sacados Otros no se han podido resarcir Otros se están buscando La solución Pero la mayoría De esos incendios No son ni siquiera Provocados por esos Ocupantes Muchos de ellos Por ejemplo Aquí Aquí En En esta zona Donde estamos ahora Por aquí no hay ocupantes Por aquí no hay Un gran bosque Y Definitivamente Yo les decía Les decía ayer Que tenemos La sospecha De alguien Porque aquí Ni hay agricultura Ni hay No ha habido Rayos No ha habido Tormentas eléctricas Y por tanto Suponemos Que alguien De manera Intencional O de manera Accidental Provocó el incendio Ya Los organismos De seguridad Están haciendo Las gestiones Para ver si Pueden detectarlo Pero yo quiero Insistir en eso ¿Verdad? Este ¿Por qué hay incendios? Hay incendios La mayoría Son provocados También se lo vi ayer La mayoría De los incendios Son provocados Por gente Desaprensiva Le decía también A alguien Yo me encontré Con que en el parque Mirador del Sur El otro día Un incendio Alguien soltó Una colilla Ahí Y se quemaron Varias tareas Ahí en el parque Y cuando Caminamos La carretera Del país Nos damos cuenta En esta época Cómo viven Incendiadas Todas las orillas Porque la gente Tira colilla Porque la gente Se comporta De una manera Incorrecta Frente a situaciones Como la que estamos Viviendo en este país En este momento De una gran sequía Que genera Por tanto Condiciones propicias Para la producción De incendios Bien Pues muchísimas gracias Gracias Al viceministro De medio ambiente Manuel Serrano Gracias por siempre Responder a nuestras llamadas Y daremos seguimiento Al tema Bueno Gracias a ustedes El sol de la mañana 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 Son cientos